Si hay problemas en el reino, ¿quién podría ayudar? De los tres héroes de nuestra historia, claro. Amadeus, Pontius... En ese momento, Pontius, un valeroso caballero y protector del pueblo, estaba ocupado trabajando. Perseguía a un ladrón que había robado una oveja a una familia de campesinos. ¡Gracias! Veamos si hay goblins en estas cuevas. ¡Gracias! ¡Suelta a la oveja y te dejaré marchar! ¡Oh! ¡Pero esta oveja es mía, señor! ¡Granuja, ladrón! ¡Hung! ¡Gracias! ¡Suelta a la oveja y te dejaré marchar! ¡Jump! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Menos mal que tengo mi escudo de cometa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!